Porque arrancamos tu programa favorito Pero tengo todos los audios y se los voy a hacer escuchar después de acá Y me callé la boca un montón de cosas Y después todo era Ay, qué buena que es Juli con Coti Porque ahí le estás incluyendo No saben cómo es para la afuera y para la adentro las cosas A mí me tiene podrida que todos sean Ay, sí, no, lo que pasa es que No, yo soy así frontal Soy frontal posta Y por eso mucha gente me odia Pero no soy la que se da de buenas vibras, ¿me entendés? No, sinceramente yo me venía bancando esto Y lo hice por Nachito también Obvio Pero él me entendió, por suerte me reentiende Y me dice, no, estás tonto, tenés toda la razón Claro, por ahí hay que dejar de caer el tiempo Porque no, no viene solamente por eso Sino siempre fue de hablarnos súper bien Yo le mandé mensaje la última vez Cuando nos empezamos a seguir le mandé un mensaje yo Y le dije, che, no da que estemos así por lo de Nacho Y ahí, porque ya había salido a ver una entrevista Medio bajón conmigo cuando nada que ver O sea, yo nunca hablaba de ella Y en un momento Nada, ella me responde que sí Que ya había quedado toda atrás Pero siempre que podía Tiraba un comentario pasivo-agresivo Lo del stream Cuando estaba la otra vez yo en el cantando Que vino a abrazarme Sí, sí, sí La gente hablaba mucho de eso Yo solamente de reality Tipo, perdón Pero yo me quedo con lo que la gente realmente me dice Acá la gente que sabe Que me estoy preparando un montón Que estoy trascendiendo un montón Y que no necesito que nadie me acomode en ningún lugar Y no necesito que nadie me abra paso Ni conocer a nadie Yo sola me abrí paso en este medio Y sola llegué a donde estoy Y sola voy a seguir triunfando Genia total Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido Lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher